El Ministerio de Cultura entregó el Premio Nacional de Novela 2014 al escritor Ebelio Rosero por su obra La Carroza de Bolívar. Este es el máximo reconocimiento que entrega el gobierno nacional a la literatura colombiana. En esta edición se premió a una obra publicada en los últimos dos años. Nosotros nos complace mucho Maestro Rosero entregarle este reconocimiento que ante todo es simbólico y que creemos que es una nueva etapa del estímulo que entrega el Ministerio de Cultura en el Premio Nacional de Novela, que esperemos que esté vigente por muchísimos años. Nosotros desde el Ministerio le hemos apostado de una manera decidida al fortalecimiento de la escritura, de la lectura y de las bibliotecas públicas. Yo lo digo sinceramente, me daba por satisfecho con quedar de finalista entre los escritores que compartían conmigo en ese momento y cuando me dijeron que yo era el ganador pues quedé muy sorprendido. La Carroza de Bolívar fue elegida entre cinco finalistas, temporal de Tomás González, el incendio de abril de Miguel Torres, Casa Blanca de Bella y el cuervo blanco de Fernando Vallejo. Hay escritores que una vez alcanzan un nivel y un oficio se repiten y hay otros escritores que arriesgan. Esta novela arriesga y sale exitosa de mezclar dos planos temporales, uno en el siglo XIX a comienzos del siglo XIX y el otro a finales del siglo XX. La novela ganadora llegará a 1.404 bibliotecas públicas del país gracias al Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura.